hola buenos días buenas noches buenas tardes buenas tardes bueno pues aquí estamos en un vídeo más verdad y pues vaya vaya pues aquí vamos a hacer lo que es un cafecito va antes de hacer pues vamos a poner unas sopas fijoles con verduras y verduras y nosotros vamos a hacer lo que están en dieta es que ahorita es el tiempo bueno estamos con el piquián y pues aquí está el piquián y él no este es el ayote y este es el ayote este es ayote 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 yo por eso te iba a preguntar si que hará pero igual no es pipián es pipián es pipián es pipián es pipián aparta no es que es pipián si es que es de diferente pipián no mira si pipián es así el color de rayado con verde veía el cuchillo que le dices allá está en los que otros trastes si quiere vamos a ver si es pipián o no es pipián así a los lados es que no es ayote el ayote es diferente es que el ayote es así vea el ayotillo mira es redondo y este es pipián lo único que hay que hacer es de otro y vamos a hacer café flora que poner el agua ahorita que está con un poquito de agua ahora hasta el cumbo el café vamos a ver un poquito de café con el perro de agua mira a ver y las tajas como las van a echar café o aquí tenemos las las gilotas gilotas gilote gilota digo yo gilote voy a enseñar a hablar al güey gilote gilota digo yo ahí sí me picaron las hormigas está poniendo allá el agua del café es que este está muy largo ir hasta allá así lo podemos lavar las manos es que es como el pan del agua no va a ir muy caliente o muy herpida no acercando las tajas no vamos a hacer un ladito aquí vamos a acomodar agarra están las mantas vamos a hacer un rico cafecito allí hay hormigas sí pero sí hay bastante hormigas pero si querés la paramos para allá no voy a pasar para acá mejor hay muchas hormigas no está bueno está bueno sí es que mejor así pues ya va a estar el café ya va a estar el café o es usted aquí abajo en la casa y vamos a meter si somos cuatro ahorita son los cuatro vemos cuando vemos más tiene malos nervios voy a poner esta manta así cuando vemos en el cubre de sol estaba bien no había sol pero ya está bajando vamos a hacer un mini canopy pero tenía que ir arriba no es que es allá no lo pongas porque es allá en aquella rama hoy sí se mira bien si se mira bien clarito la intención es la que vale es que despegue el sol ya enseñaste el mini lavadero ya enseñaste el lavadero si ahorita pues ella Wendy hizo un mini lavadero otra pasamos a todo terreno mire vea es que está muy largo siempre nos queda largo para estar lavando las manos y aquí están los ricos jilotes y ahí tiene el jaboncito miren vea hasta le hice ahí porque corrió el agua bien bañaste pero aquí corre el agua echa un poquito ahí corre el agua miren miren vea ahí va como que estás en tu infancia otra vez no creo yo no trabajaba no le digo que yo jugaba a hacer cajitas a hacer cajitas de nylon vamos a tomar un rico cafecito para el frío yo creo que para el temporal nadie hizo café va a quedar ralito bueno yo lo que voy a estar haciendo es mire poniendo ya el agua verdad ya tenía el agua ahí pero se enchufó se cayó basura voy a poner el agua para los frijoles vamos a hacer unos frijoles sopa de verdura sopa de verdura aparte del arroz vamos a hacer un poquito de arroz blanco a mi si me encanta así no ha probado usted así no 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 ya puso el perol y aquí está el café ya 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 cambiar para lavar los frijoles hay que picarle lo hay que sacarle la ¿la jalilla? no hay que desconcharlo ponazo para echarlo ya a la ah esto ajá bueno pero yo ya quiero café ya voy a dar el notero ahí vamos a lavar ya los escogió ya ya le doy una otra repasada por si se me quedó algo si si nada como los frijoles ahora vamos a echar un poquito de agua ahora vamos a echar un poquito de agua si a lavar los frijoles no la van a echar paiguita porque ellos no los escurren si agarra el pan y las cebollas no la van a echar no ahorita no está de última tengo ya ya voy a echar los frijoles ya va la mía puede ir acá a la casa vaya las quiero ver comiendo ya 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 vamos ya ya lo vamos atorando tómese el café de la niña yo no sé cuál le pidió el pan a ella de qué pan vaya tómese el suyo vaya Wendy échale ahí si no quiere cualquiera cuál era el que cogió flores yo no sé qué cuál era el que cogió usted o cualquiera no es que yo voy a agarrar de este ah pues está bueno pero traí el ah como yo voy a escoger este este trae a mí me gusta pero porque aquí está una silla mira le voy a dar la silla pero si va a ver esta no es miedo vamos a enter tremendo tremendo ahí quédate ahí quédate vos aquí vos miren gente este pan este pan si miren bueno ya agarró Catherine ya está bueno le gusta tomar café en la tarde no dios siempre me gusta echarme el cabecito el cabecito si ahora vamos a jugar un juego para que me ganea vamos a jugar un juego de la pichinguita yo vi todo bueno el cabecito el cabecito o si ah pues no gente miren ya lo he visto dije yo digo que yo me dije yo no sabía que yo no sabía que yo no sabía que yo no sabía ah ah no esta flor le gusta amargo el cabecito no es que es muy duro no porque el pan a mi me gusta también pero está bueno está bueno y ahí está el millo más que este pan es recién hecho porque aquí todos los días vienen los panaderos a vender como salvadoreños metemos el pan al café al café estilo salvadoreños somos salvadoreños somos por eso si así pues recordarle pues que no te la hayo si comenten comenten que lo sigan viendo bueno pues aquí terminamos con este con este video ahorita de tomar café y esperen el otro bye bye bueno pues aquí vamos a jugar lo que es un juego ¿verdad? vamos a hacer a ver quién me da vuelta a la botella a las cuantas veces no sé a las cuantas no estamos jugando así pacíficamente ya la hallaron las hormigas vaya pues pues ya yo creo que ya conocen el cuello pues cae parada vaya va va flor ella va a jugar ahorita vamos a concentrar flor te va a ganar que barba quedado es que muy suave la botella ¿será que tiene mucha agua? no está bueno está bueno digo yo pues vamos a a a a a a a a a así no es tengo que volver es que se me cayó de palo suelo le pasó ¿quién va a ganar? va una y una llevamos oh una y una dos dos va ya ves no va a ganar no va a ganar no dale 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 ahí está ve ve mira ese es mayor hijo es que eso ¿verdad? la paraste la paraste por un poquito no esta gente y eso que ya tomaron café va falta la sopita entre las ropa las ropa las ropa se los hace falta están a falta de ahí está llevo ¿cuántas? tres tres y tres llevan ya cuatro cuatro ¿me quiere dejar flor? no cuatro y cuatro vamos pero como que estamos muy cerca mira es natural dice y aquí estamos lo pasamos jugando haciendo los fujoles ya no quiere no ya a los cinco ya estuvo hoy sí le voy a ganar yo tengo que ganar este juego porque siempre duerme antes yo te voy a ganar dígales esta es la por vencidas no esta es la por vencidas flor te va a ganar ¡ay! gané pues bueno espero pues les haya gustado un poquito de juego aunque pues como que ya estamos yo creo que ya había practicado verdad y como pueden ver estamos teniendo un problemita con el fuego que como ha llovido está como escúmeda la leña aquí está en el viento hay que echarle siempre la sopladita ahí está hay que estarle soplando cada rato vamos a barrer la calle mejor vamos pues mira con rastrillo barres de pedazgo vamos a barrer ahí la calle está bien mojada si está bien mojada si cuando ya después están dejándole a casa si si no cuando estén los rijoles bien le usan para que se vayan los marranos no uy ahí es la hormiga todo lo que tiene aquí las hormigas lo ponen a bailar aún sí por si acá no baila flor que baile iba sí como no da los bailes cuando bailes sí no lo voy ¡Oh, chicao, vago ya! ¡Oh, chicao! ¡Esto es rápido! ¡Oh, chicao! 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 ¡Oh, chicao!